¿Cómo marcar la B en tus abdominales hoy? Todo lo que tienes que saber al respecto Antes que nada queremos pedirte mil disculpas por no haber podido estar subiendo los videos semanalmente Como veníamos haciendo esto fue porque estamos trabajando muchísimo En lo que se viene para la primavera en Wopak Nuevos programas, nuevos sistemas Te vamos a mantener actualizado ahora si a marcar esa B Lo primero que vas a tener que tener muy pero muy en cuenta es ¿Qué es lo que tenés que entrenar? ¿Qué músculos tenés que entrenar para que se marque la B corta que querés marcar en tus abdominales? Y esos van a ser tres músculos en particular El oblicuo externo por un lado El interno que es el que va para el otro lado Y después el transverso abdominal que seguramente lo estás viendo este lado Y es un músculo que tenemos por adentro de todas las demás capas de los abdominales Y lo que va a hacer cuando lo trabajemos es Empujar esas capas hacia afuera Y hacer que sobresalgan los oblicuos Y se marque la B corta de tus abdominales Más allá de las diferencias genéticas Todos pero absolutamente todos Vos incluido Pueden marcar sus B abdominales Así que esa no es ninguna excusa Y ahora sin perder más tiempo Vamos al primero de cuatro ejercicios Que van a hacer que esto pase Primer ejercicio que podés hacer para marcar la B de tus abdominales Es un levantamiento de piernas lateral colgado Todos los ejercicios que necesites llevar la pelvis hacia adelante Van a estar trabajando tu transverso abdominal Y al mismo tiempo vas a estar activando los oblicuos Mientras subís y bajás las piernas Clave en este ejercicio Que te balances lo menos posible Y aproveches para poner tu concentración en la contracción muscular Bueno ahora si otra variante que podés hacer directamente en el piso Es hacer un levantamiento de piernas Hasta separar la espalda baja del piso Y hacer un giro con tu tren inferior Excelente ejercicio Tiene su complejidad No porque necesites mucha fuerza Sino porque es algo que no solés hacer muy seguido Como obviamente te podés dar cuenta Muy importante que siempre busques hacer las repeticiones Lo más controladas posibles durante este ejercicio Que siempre te asegures que tu espalda baja Se esté separando del mismo Hacelo controladamente por favor Y exigite al máximo Llevamos este entrenamiento al próximo nivel Con un ejercicio más complejo Que necesite un poco de coordinación Para ponerle picante a tu entrenamiento Un twist ruso con pique de pelota Además de trabajar los oblicuos Como vas a tener que mantener las piernas suspendidas en el aire Si o si vas a tener que estar trabajando mucho tu transverso abdominal Así que vas a estar trabajando los tres músculos De los que venimos hablando al mismo tiempo Puede ser que te lleve un poco de práctica Quizá al principio podés no picar la pelota Y de a poco ir probando Hasta encontrarle la vuelta al movimiento Y si todavía te quedan un poco de energía Para darle un broche de oro a tus entrenamientos abdominales Podés animarte a hacer este último ejercicio Llamado planchas isométricas con brazos estirados Preparate eso sí para que te pisen a quemar los abdominales Pero ten en cuenta que vas a estar trabajando muchísimo El transverso del abdomen Así que va a ayudarte a darle una forma Y a tonificar tus abdominales Como ningún otro ejercicio Que podés haber estado probando en tus últimas rutinas Y otra cosa que tenés que tener muy pero muy 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 en cuenta Es que tus abdominales no se van a marcar No les vas a poder dar la forma que le querés dar a tus abdominales Si no los entrenás fuerte No los llevas al próximo nivel No los sacás de su zona de confort Así que de nada te va a servir si haces tres o cuatro series Quince repeticiones Y no los exigís No les da fuerza Más que nada los oblicuos Hacelos con peso Exigilos Pasa esa barrera de dolor Son los gladiadores de tu cuerpo básicamente Que van a soportar mucho más de lo que pensás Así que tenelo en cuenta Para cuando entrenes tus abdominales Esto fue todo por el video de hoy De cómo marcar tu B abdominal Esperamos que te haya servido Te haya gustado Si fue así Dale me gusta Mantenete actualizado Con lo que se viene en Wopac Para septiembre Para la primavera Que se viene con todo Todas las recomendaciones Consultas que tengas Por favor Hacernosla llegar Esto fue todo Esto es Wopac Hasta la próxima ¡Gracias!